En lo que parece una escuela o preparatoria, se nos presenta a Yuki, el cual anda limpiando su salón de clases junto a dos de sus compañeros, los cuales elogian sus habilidades domésticas y no es para menos, literal, puedes comer en el piso y sin usar platos. Con esto dicho y una vez terminado, es como van por iniciadas las clases, donde podemos ver como las chicas llegan al instituto todas juntas y tarde. Ojito aquí, porque yo creo que muchos pensarán que este es un anime escolar común y corriente, pues he aquí lo raro. Como ven, las chicas poseen habilidades especiales. La razón de esto, si bien no se explica aún con mucho detalle, debo recordarles que estos resúmenes los voy escribiendo a la par que veo el anime, y es que medianamente se habla de que las chicas obtienen poderes gracias a unos duraznos. Sí, como Wampis con las frutas del diablo, solo que las mujeres son las únicas que tienen permitido su consumo. Aquí es donde se resalta Yuki, si bien no es muy popular con las chicas, y esto se ve a que el man posee habilidades impresionantes en como mencioné, en el área doméstica, ya lo debemos limpiar y ahora lo debemos arreglar un botón. Resaltando que su hermana mayor le enseñó todo, ya que al ser un hombre, este debe adquirir habilidad por su cuenta. O de lo contrario, le haría la patica de puerco. En fin, mujeres. En ese momento, uno de sus amigos intentó tocar el tema de su hermana, pero se detuvo, pues tal parece que ocurrió algo con ella. Finalizada la jornada escolar, vemos a Yuki salir de orientación empresarial, diciendo que le llegó la hora de convertirse en un hombre chambiador. Mientras camina a su casa, pensando en seguir una vía normal, se pregunta si no hay algo, o algún lugar en el que él pueda ser útil. Entonces, en ese momento, una neblina muy densa comienza a cubrir todo a su alrededor. En ese momento, no entendía nada, hasta que tiene un breve recuerdo. Al volver en sí, es como termina transportado a otro lugar, al cual llama Mato. En ese momento, es como consulta de un manual sobre los percances de Mato. Aquí nos explica que Mato se refiere a una dimensión alternativa conectada a través de portales, los cuales empezaron a surgir repentinamente por todo Japón. Estos percances provocan daños en nuestro mundo, o que personas, como en el caso de Yuki, terminen deambulando por esta dimensión. Entonces, luego de que le recomendaran esperar hasta que llegue la fuerza de defensa anti-demonios, es como Yuki sería atacado por estos. Intenta escapar, pero termina atrapado en un camino sin salida. Ya cuando se contaba como la cuarta baja del día, es como otro demonio aparece a salvarlo, el cual vemos que está siendo controlado por esta chica, quien le comenta que posee mucha mala suerte, como para que estos demonios lo ataquen apenas llegó a Mato. Con ello, el encuentro comienza, la chica revela que estas capturas son nombradas como Shukis, así la vemos como los derrota uno por uno. En cuanto al que tenía bajo su control, eh, pendejo no dura nada. Tras acabar con varios, la chica se presenta como Kyoka, comandante del séptimo escuadrón de la fuerza de defensa anti-demonios. Al sonrojarse luego de verla, es como más de estos Shukis empiezan a emerger, por lo que Kyoka toma el control de uno de estos para poder escapar junto con Yuki, pero serían perseguidos hasta que los refuerzos aparecen. La de pelo verde a su lado, bueno no sé, llamada Suruga, la rubia Himari y la otra Nei, pertenecientes al séptimo escuadrón. Tras informar que no hay más civiles por la zona, Kyoka pide ampliar el rango para saber la situación. Nei, usando su poder sensorial, informa que el enemigo se aproxima desde las 6 y las 9 en punto. Con ello, Kyoka ordena encargarse de ellos mientras ella protege a Yuki. Ya una vez separados, las chicas comienzan a encargarse de los Shukis. Como vemos, cada una posee una habilidad especial, como crear armas, hacerse grande o detectar a distancia. Todo esto siendo fruto de los duraznos que se cosechan en mato. Así es como Yuki sería testigo del potencial de la fuerza anti-demonios. Tras mucha pelea, las chicas no solo consiguen derrotar a la mayoría de Shukis, sino que también consiguen rescatar a otro civil. Cuando las chicas estaban retirando, el joven recupera la conciencia y pregunta por su hermana. Y mientras tanto con el chambas, Yuki le pregunta a Kyoka a dónde lo lleva. Esta responde que hay tres acciones que una víctima debe realizar dentro de mato. Primero, guardar silencio y esperar el rescate. Segundo, si te encuentras con un Shuki, prioriza tu propia seguridad y escapar en la medida de lo posible. Ojo, en la medida de lo posible. Tercero, dejar de hablar tanta mierda. Con esto dicho, Kyoka se detiene, puesto que vería como una chica sería acorralada por un Shuki. Así es como Yuki la reconoce, siendo la niña que iba junto con otro infante por el camino donde terminó transportándose a mato. Lo que quiere decir que la chica es la hermana del otro niño que rescataron las compas de Kyoka. Resuelto este enredo, es como esta última salta a su rescate tras caer al abismo donde consigue salvarla. Sin embargo, los Shuki los acorrala y para remate, la criatura que controla es incapaz de reaccionar a la misma velocidad que Kyoka. Por lo que terminan bajándose de este y comienzan a enfrentar a los monstruos. Corte tras corte, por allá y por acá, Kyoka imparable hasta que la chica vuelve a quedar expuesta. Yuki se lanza a cubrirla para nuevamente Kyoka salvarlos. Con esto aprovecha y con un papel coloca una barrera en la zona para protegerlos. La situación parecía estar bien, pero no, parcero. Los Shukis de a poco comienzan a romper la barrera. Kyoka resalta que si estuviera sola, podría manejar la situación de mejor forma. Con ello vemos un poco su pasado, donde esta es una experta con la espada. Sin embargo, esto es fruto de su entrenamiento y determinación, más no del Durazno. Donde se destaca que su poder proveniente de esta fruta no es lo suficientemente poderoso. Por lo que incluso amigas o compañeras dudaban de que llegara a convertirse en comandante suprema de la fuerza antidemonios. Si bien es consciente que no tuvo suerte con respecto al poder que el Durazno le otorgó. La hemos confiado en alcanzar su sueño de ser comandante suprema. La cual está por encima de todos los comandantes de la fuerza. El tiempo se agota y al campo no le queda mucho tiempo. Por lo que Kyoka, tras situaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas. Y con ello, es como le pide ayuda a Yuki para salir de esta situación. El joven accede sin pensarlo, por lo que Kyoka le dice que ahora se convertirá en su esclavo. Exactamente, esa es la cara de ¡Qué puta! Para evitar traumas en la infante, Kyoka le pide a la chica alejarse y no ver nada de lo que pasará a continuación. Así es, ¡sorpresa! Esto es un ecchi. Con esto dicho, y ya ha aplicado el bloqueo para menores, es como Kyoka le dice a Yuki que si consigue mejorarlo, entonces podrán escapar. Esto lo sorprende, puesto que este será su primer combate. Así es como esta se posa sobre Yuki y, como si fuera Oromaito, en vez de pedir que coma un cabello, este lame uno de sus dedos. El sueño de cualquier falta de contacto femenino, dicho por él, cabe mencionar. Así, tras esta acción, Yuki no solo es sometido ante Kyoka, sino que adquiere una nueva forma. Con ello, vemos que el poder de Kyoka no es solo controlado a los Shukis, sino que también puede someter a cualquier otra cosa y, en este caso, mejorarlo. Esto, debo aclarar, fue la primera vez que lo intentó con un hombre. Ya con Yuki en este estado, vemos que con un ataque se baja al Shuki. Lo que sorprende a Kyoka, ya que no creía que podía llegar a ser tan poderoso. Obvio, no puede quedarse solo viendo, y es como junto con la pequeña se montan sobre él, quien empieza a acabar con todo lo que ve. No solo es fuerte, también su velocidad y reflejo superan todas las expectativas de Kyoka. Con esto, consigue poner a salvo a la joven, quien se reúne con su hermano. Pero esto no acaba aquí, claro que no, ya que Shukis comienzan a juntarse formando un Megasor. A Kyoka no le importa su tamaño, y es como luego de ordenar que se cubran, ella y Yuki se lanzan al ataque. Corto por aquí, que esquivo por allá, toma que te penetro, y como si fueran los Power Rangers, el enemigo explota. Las presentes quedan boquiabiertas, preguntando quién es este hombre que te mira y te desnuda. Mientras Kyoka, con esa cara de felicidad, parece que encontró lo que estaba buscando. Una vez todo bajo control, Yuki vuelve a la normalidad, Kyoka le dice a su escuadrón que los deje a solas, y cuando quedan los dos, esta le dice estar sorprendida de que posea tanto poder. Así es como le dice que ahora lo hará su esclavo oficialmente, con ello comienza a explicar, entre comillas, cómo funciona su habilidad. Como se dijo, ella puede someter a cualquiera, y digamos que desbloquea su potencial, en el caso de tenerlo. Esto no lo dice, literal son deducciones mías según lo que estoy viendo. Y con ello, el precio de esclavizar a estos seres, es que debe recompensarlos por cada tarea que ellos cumplan. Como hablamos de un falto de tacto, pues lo que quiere es afecto categoría YouTube amarillo. Así tras besarlo, es como la cosa parecía subir de nivel. Y pese a que este m*** intentó detenerla, pues que creen, no se va a poder. Y es que su habilidad la obliga a recompensarlo, sí o sí. A los shukis solo les daba de comer carne, pues eso era lo que ellos pedían. Y a este, bueno, unas imágenes estáticas y el resto a su imaginación para que esta humilde servilleta pueda comer este comienzo de año. ¿Uno delicioso? La verdad es que no lo sé, pero de que lo disfrutó, pues no hay duda alguna. Mientras el séptimo escuadrón envía a los civiles de vuelta a Japón, estos dos parecen que duraron un buen rato. Tras contarnos que este fue su primer beso, y miren en qué escenario, Kyoka le cuenta que su objetivo es convertirse en la comandante suprema de la fuerza de defensa anti-demonios. Créanme que será la última vez que diré todo eso. Y acabar con todos los shukis antes de que invadan su mundo natal. Ya que resalta que su actual comandante es alguien demasiado negligente. Con esto es como le pide a Yuki que trabaje para ella, así que con su potencial y su habilidad de esclavitud, Kyoka podrá conseguir alcanzar su objetivo. Yuki pondría trabas, ya que no es muy listo, y tampoco atlético. En resumen, dice ser un amo de casa, lo cual le viene como anillo al dedo a Kyoka, además de que al verlo arriesgar el físico por la chica, menciona que eso es digno de un hombre. Así, con esas palabras, es como Yuki dice que quiere convertirse en un héroe. Sí, ¿dónde vi esto? Y con ello, se podría decir que ya tienen un trato. Lo cual, pues veamos, no es tan mal acuerdo. Digo, techo gratis, chamba segura, se puede vengar, ya que sí, parece que la hermana de este se la comieron los shukis, así que puede hacerla de Sasuke. Y aparte, esta piroa le dará a Ginaldo por cada misión que complete. ¡Qué bien come el perro, a lo bien! En fin, así los vemos frente a los dormitorios del séptimo escuadrón, donde ahora este formará parte de su grupo. Pero, lejos de creer que será un soldado, la realidad es que solo será la esperancita del dormitorio. Con ello, es como Kyoka lo presenta con su grupo. La rubia se podría decir que es la más sordida del lugar, la rosada, bueno, toca poner inocencia al ambiente, y la otra, pues la que no confía en nombres y quizás hasta sea lesbiana, quién sabe. Así, se deja en claro que lo van a poner a voltear, obvio, Yuki le reclama, ya que este quería ser soldado. Pero Kyoka le aclara que los hombres no pueden serlo. ¿Qué se le va a hacer, no? Bueno, como dicen, a chambear. Con esto, y tras un pequeño golpe, con que esta chica de edad muy cuestionable es superior de Yuki, es como le dan la bienvenida al séptimo escuadrón. Sin duda alguna Yuki es un maestro en lo que hace, y no es para menos que el dormitorio esté rechinante de limpieza. Sin embargo, sería asustado por un Shuki, aunque no pasa gran cosa puesto que el dormitorio está siendo protegido por una barrera. En ese momento aparece Nei, quien acaba de regresar de su primaria, la cual explica ubicarse en un sector que la verdad no creo que sea relevante contra exactamente el lugar, el cual, según ella, dice que aparece en más Shukis que en otras áreas donde existen dormitorios. Así, le comenta que Mato, al ser una dimensión tan grande como Tokio, le comenta que esta se encuentra dividida en, llamémoslo, sectores, en donde cada uno de estos, que en total y por lo que veo son nueve, ya que dice que no cuentan el número cuatro porque es de mala suerte, los escuadrones de la FDA, Fuerza de Defensa Antidemonios, tienen su propia jurisdicción. Yuki agradece que ella pueda contarle sobre Mato, aunque cuando la vemos sacar pecho por el hecho de ser su superior, pese a su edad atractiva para el mando en la silla de ruedas, como que no le agrada del todo. En fin, Yuki pregunta qué hacer con el Shuki que merodea, respondiendo que al no ser un gran peligro, pueden ignorarlo, aunque Himari lo termina eliminando sin previo aviso. Yuki le llama la atención, puesto que pudo llegar a herirlo, sin embargo, al ser una mujer empoderada, feminista y bichota, le dice que no subestime sus habilidades. Aparte que si su intención fuera enviarlo con San Pedro, pues tendría un pepazo en la cabeza. Con ello lo manda a que prepare la cena, aunque Yuki respondería de una manera que no es de su agrado, y como a toda mujer conservadora, le echa en cara de, ay, debería ser más agradecido, ya que tiene el privilegio de dormir bajo el mismo techo que nosotras, comer nuestra comida y no sé cuánta mierda más. Todo esto es proveniente de la generosidad de la comandante, y mejor dicho, le faltó fue escupirle y que le dijera hasta lo que se iba a morir. En fin, tras llevarse a la pequeña, Yuki tiene un momento esquizo, ya que pensó haber escuchado a alguien alrededor. Llega la hora de la cena, y por parte de la rubia le aplaude la comida que preparó Yuki, Kiyoka no es tan directa, pero se nota que le gusta, la solo poder femenino oculta su gusto diciendo que quiere repetir, y la pequeña pide que le enseñe a cocinar. Esto parece ser un gran logro para Yuki, su estúpida sonrisa lo dice todo, más aún cuando lo mandan a lavar la losa, limpiar cuartos, torres, y no sé cuánta mierda más tiene este dormitorio. Mejor dicho, feliz de la pelota, para luego darse cuenta que su sueño de ser héroe fue reducido a una simple criada. Entonces es como Yuki decide hablar con Kiyoka sobre el tema de ayudarla en el campo de batalla. Puesto que desde que se unió al grupo, este solo ha hecho labores domésticas. Kiyoka es directa y le comenta que lo usará cuando sea necesario, así que por ahora solo enfoques en ser la esperancita de Luga. Este quería alegar, pero adivinen quién lo manda a cerrar el hocico por ir en contra de su comandante. Con esto se resalta que su habilidad no solo se limita a crear armas de fuego, sino que también puede crear espadas. Kiyoka la calma comentando entender que al ser un dormitorio de chicas, estas puedan sentir incomodidad al estar con un tipo del género opuesto, aunque de las presentes la única que parece estar más afectada es Himari. Pero pese a lo que puedan sentir, la realidad es que Yuki y sus habilidades de ama de casa es indispensable para el dormitorio, por lo que le piden que lo traten con amabilidad. Eso sí, si se pasa de listo o la caga, ella no se contendrá y como su maestra barra dueña, dice que es su deber retorcérsela. ¿Pareme o castigo? ¿Saben qué es lo peor? Todas entendieron qué es lo que le quiere torcer, mientras él pregunta ¿retorcer qué? Algo que quiero resaltar es que la rubia le puso ojitos de coge. Pasando a otra escena, tras Yuki limpiar la torre, este tiene una vista de los baños, donde termina viendo a Himari sin nada de ropa. Y sí, el anime no posee nada de censura. Tras salvarse de que esta lo pescara, Yuki no sería salvado de que Suruga lo viera espiando. Como podemos verla, esta se encuentra de una forma muy reducida, explicando que su poder le permite crecer o encogerse. Es ahí como le tomó una foto de él con el fondo de las chicas bañándose. Con ello comenta que quería saber cómo funciona un hombre. La verdad no entendí esa parte, pero supongo tiene que ver con que los hombres tienden a pensar con la cabeza de abajo. Entonces es como lo chantajea con mostrar la foto a Kyoka, esperando ver qué será lo que le retuercen. Eso sí, le dice que si quiere que eso no pase, entonces él será su esclavo, cuando de por sí ya lo es. Pues bueno, al parecer es importante que las mujeres establezcan su autoridad o propiedad, bueno, no sé. Cuando dije que era una zorra, no mentía con ello, y eso que era la primera vez que tengo contacto con esa franquicia. En esas no debemos recoger el cuchitril que la piroba tiene, mientras le comenta que los romances no la entretienen, sino la acción. En esas, Yuki busca la oportunidad para poder borrar la foto y así librarse de su acoso. Entonces, cuando suelta su celular de manera para nada obvia, este mar... De verdad eres muy idiota, parcero. Eso, y aparte de que termina agarrando un calzón, con lo que el suruga no pierde la oportunidad de joderle la vida. Obvio, todo esto fue planeado por ella, y luego de que le preguntara si no tenía problemas con que él tenga contacto con cosas de ella de carácter íntimo, ella responde que no lo ve como hombre, sino como una mascota. Aparte de que al ser que hace los quehaceres, este pues, si quiere lavarla, deberá tocarla así... ¡Oh sí! Lo malo es que solo le da más material para que esta lo chantaje. Puta, no sé a quién ovió más de este anime, a la feminista o a esta malpa... En fin, caminando por los pasillos pensando en el hipotético caso que suruga enseñe las fotos, quizás Kyoka crea que no tenía segundas intenciones. Con esto llega al balcón donde ve precisamente a Kyoka entrenando con Himari. Esta escena solo está puesta para que Yuki observe cómo Kyoka es capaz de doblegar a un Shuki solo con fuerza bruta, lo que impresiona a Himari puesto que consiguió hacerlo sin usar su poder, mientras él teme por lo que le pueda hacer. En ese momento, Nhi llega con él para comentarle una noticia y es que estas tres saltan del dormitorio para asistir a una reunión, por lo que le encarga vigilar las cosas del lugar en compañía de su uruga. Y si mejor te pegas un tiro con un banano, mira que eso es más divertido. Puta, qué estrés pasar con este hijuepu... Bueno, veamos qué sale de esto. Y como vemos, ahora Shuki es su asistonto personal, el cual le complace cualquier cosa. Ambos tienen una conversación durante su masaje, se cuenta que ambos tienen hermanas, el tema de que le llame la atención a los chicos es porque al asistir a una escuela de solo chicas y no tener padre, vendría a ser su primera vez interactuando con un chico. Entonces, es como comenta que le gusta divertirse, por eso lo tiene esclavo, y por ello se unió a la FDA, ya que resalta que acabar con Shukis es emocionante. Después, los vemos jugar quitaprenda, donde cada vez que pierdes una partida, se quitan algo. Y bueno, sí que se lo cogieron en el Street Writer, ahora quedándole solo el calzón, es como esta pide que se lo quite, pues menciona tener curiosidad por ver. A la final, todo es una experiencia, decían. Este intenta intimidarla con que un hombre en lujuria es una fiera y no sé qué mierda, pero amigo, la piruja puede creer a voluntad, ¿qué puedo hacer contra eso? Y en contra de su voluntad, es como se los quita. Un momento, esto no es violación. En fin, la tipa se le burla por su tamaño, al parecer Steam Sangre, para su suerte, su humillación es interrumpida cuando un Shuki gigante aparece, el cual comienza a debilitar la barrera. Suruga le dice que esa parte, ya que los hombres en este caso no tienen valor, con esto la vemos crecer y es como somete al enemigo con facilidad y tras varios golpes consigue derrotarlo. Sin embargo, bajan a guardia y pese a la advertencia de Yuki, es como recibe un golpe directo de otro Shuki, el cual comienza a crecer mucho más gracias a otros Shukis. Suruga dice acabar con esto rápido antes de que se complique, pero vemos que no puede crecer más, aparte de que sería atrapada por más Shukis siendo sometida por estos. Ante eso, Yuki se siente impotente puesto que al no estar Kyouka, este no puede transformarse. Sin embargo, recuerda que cuando cambió de forma, este ha tocado la mano de ella con sus labios, por lo que su sentido común le indica que si besa algo que sea de ella, entonces podrá transformarse. Así lo vemos surgar en la ropa sucia donde besa un guante. Si bien esto no lo transformó, parece que su idea no es del todo errónea, por lo que busca algo que le genere una reacción más fuerte. Con su camisa solo consigue cambiar su pierna y es como aplica la del sucio Dan. Suruga, quien estaba en sus últimas intenta darlo todo hasta que vemos a Shuki que si bien no está transformado al 100% y esta no pierde una para burlarse, este dice que al menos debe intentarlo. Así esta reacciona y atrapa al Shuki, con lo que Yuki consigue acabarlo y pues cae en una zona llamativa. Así es como este menciona que lo hizo tras haber escuchado lo que esta dijo de los hombres y pues al parecer este anda potente cuando se transforma y viendo que quedó impresionada con lo que vio, aparte de que ella misma lo dice, es como confirmamos que sí, es Team Sangre. Así es como tras volver a las otras chicas vemos a esta masajearlo o mejor dicho romperle la columna quién sabe. Sí, qué buena recompensa. Se explica que la barrera que protege los dormitorios y los huertos donde cosechan los duraznos tienden a regenerarse según la magnitud del daño. También reprende a Suruga por el tema de acabar Shukis por diversión ya que por poco esto le cuesta la vida. Entonces es como le dice que para agradecerle a Yuki que lo ayude en los quehaceres. Parece que la relación de estos seguirá como perra y esclavo aunque con un sentimiento oculto en medio. Mientras en los campos de duraznos miembros de la FDA son profanados por Shukis los cuales están a merced de esta chica la cual dice que siente la presencia de Yuki por lo que le hará una visita. Vemos a Kyoko Yuki volver a Japón esta le comenta que debe encargarse de un papeleo por lo que lo manda a esperar afuera. Mientras Yuki espera pensando lo genial que son los viajes internacionales es como Kyoko aparece con ropa de civil. Yuki queda sin palabras al igual que yo pero para desviar su evidentificación por la comandante este dice estar alegre de haber regresado a su mundo. Kyoko le comenta que si no pudieran descansar estarían quemados por estar siempre en el camello así que le dice que aproveche este tiempo libre lo máximo que pueda puesto que el tiempo es limitado. Cuando caminan Yuki no le puede apartar la vista de lo linda que está pero esta se da cuenta y le dice que vea al frente haciendo que Yuki pregunte para dónde se dirigen. Sin embargo Kyoko solo guarda silencio para dar media vuelta y seguir su curso. Mientras tanto en los dormitorios del séptimo escuadrón vemos a Suruga preguntar por todos lados dónde está Yuki. Nei le comenta que Ryoka se lo llevó y Himari los dejó en el paso de Yamagata mientras patrullaba como de costumbre. Lo que impresiona a Suruga ya que parece hoy es una fecha importante. Así llegamos a un cementerio precisamente un monumento conmemorativo del accidente de mato donde vemos a Kyoko explicarle a Yuki que hubo un incidente en el monte Gazán en Oizawa. En este docenas de Shukis vagaron por este mundo pero de ellos Kyoka resalta uno que sobresalía al tener un solo cuerno y debido a que era muy poderoso. A este decidió llamarlo Unicorn. Sí, la originalidad. Ella comenta que todos los Shukis fueron erradicados por la feda que llegaron al lugar o eso era lo que ella creía hasta que dice haber revisado los registros de ese día donde encontró que Unicornio escapó a mato a través de la puerta de entrada. Con esto se resalta que Kyoka tiene cuentas pendientes con dicho Shuki al cual juró hacer pedazos por lo que le advierte a Yuki que debe estar preparado para cuando ese día llegue siendo la razón por la que lo invitó y lo trajo a este lugar para contarle su plan de venganza. Bueno, más que plan, motivación. Y con esto dicho es como dice que vengará a todos los que murieron ese día. Luego de eso es como Kyoka dice retirarse a mato sin embargo Yuki no quiere perder la oportunidad de digamos tener una cita con esta invitándola a comer en esta cafetería. Aunque aquí veríamos que pone su trabajo por encima de muchas cosas pero de alguna forma consigue convencerla de que entre. Tras saber la importancia que tiene Ryoka con el tema de mato Yuki dice comprenderla puesto que perdió a su hermana también en un incidente de mato y es como lo veríamos usar sus palabras en su contra lo de quemarse trabajando sin descanso puesto que no podría vengarse si está agotada. Esta elogia su persuasión al igual que la vemos disfrutar de su postre. Yuki también la pasa bien viéndola contenta lo que le trae recuerdos de su hermana cuando esta le enseñaba a cocinar y lo elogiaba por sus técnicas culinarias. En esas mientras disfrutaban de la comida es como escuchan a una caracola la cual según Kyoka un llamado de esta quiere decir que no es una amenaza para la vida pero es algo grave que está sucediendo de todos modos por lo que no pierde tiempo y convierte a Yuki para que regresen al dormitorio en un abrir y cerrar de ojos. La cosa uno llegaron en tiempo récord y dos como saben cada vez que Yuki cumple con su misión este debe ser recompensado por lo que cuando se iba a cambiar esta lo invita a su habitación y ya estando solos es como le pide que le ayude a quitarle las medias. Si esta imagen representa muy bien la escena sin embargo Yuki la caga al preguntar si es que esto es su recompensa amigo dudo que esta piroa quiera hacer esto por gusto personal mientras el momento sucede esto hace pensar a Yuki sobre que esto es el reflejo de sus deseos inconscientes de su subconsciente si claro inconscientes bueno la escena regaló buenos momentos que compartiré en mi canal de whatsapp si es que no se me olvida bueno tras esto es como los vemos reunirse con el resto del grupo los cuales le comentan que se hizo un descubrimiento durante las patrullas realizadas el día de hoy estos revelan la aparición de una formación similar a un cráter a unos 21 kilómetros al sur junto con una gran cantidad de shukis si lo rojo indican los shukis esto sorprende a Kyoka puesto que nada similar se había presentado antes me informa que el enemigo no ha realizado ningún movimiento para abandonar la zona por lo que deduce tratarse de un niño Himari se disculpa por dañarle el día libre pero esta entiende que este suceso requería su atención con todo esto dicho es como el séptimo escuadrón parte de la zona para encargarse de eliminar al enemigo gracias a Yuki Kyoka consigue adelantarse y es como ambos llegan al lugar el cual está completamente plagado de shukis Yuki dice acabarlos ya para evitar que alguien esté expuesto a esta amenaza pero esta le ordena bajarle a su arrechera ya que el éxito de este operativo es el perfecto trabajo en equipo del séptimo escuadrón que usarán así vemos a Zoruga crecer y encargarse de varios acompañada de Himari quien dispara a la distancia en esas Kyoka resalta que sería más fácil si estos se fusionaran ya que podrán ser fuertes pero sus técnicas son primitivas así que su plan es esperar que estos se junten para encargarse de ellos más fácil y rápido sin embargo su estrategia es comprometida cuando un rayo impacta en Zoruga tras esto verían a lo lejos la figura de una criatura con un solo cuerno Kyoka se percata que es el unicornio de ese día el cual se lanza a Himari quien no consigue hacerle nada a este donde vemos también a la chica albina encima del Shuki Himari al darse cuenta que esta puede comunicarse pregunta qué clase de monstruo es entonces en ese momento Himari supo lo que es ser víctima de sus propias palabras que esto sirva como lección de vida para todos y sean prudentes con sus palabras tras ser mandada para la mierda Kyoka junto con Yuki se lanzan al ataque declarando que por fin encontró al unicornio en esa le pregunta a la chica sobre el Shuki quién es respondiendo que es la archienemiga de la feda además menciona que si no ha visto a su hermano resaltando que es fácil de ubicarlo ya que es el hombre más guapo de todos sí qué cosas ¿no? ante esta declaración Kyoka pregunta si hay más como esta tipa en fin luego de comerse un durazno de mato es como el combate inicia tras varios golpes la tipa habla de su hermano y una cantidad de mierda pensé que era la primera vez que alguien le pegaba la chupada de verga más grande a un personaje en especial a un hermano pero acaban de aparecer en mi mente unos cuantos similares a ella si saben algunos comentenlos en sus animes volviendo al tema tras ser interrumpida por el Shuki esta pegó una mirada de usted valió mondapiro hijo de put Yuki vio por un instante la mirada intimidante de su difunta hermana esta tipa no duda en acabar con el Shuki como si aplastara una uva y es como los restos de este se los da de comer al unicornio tras Kyoka declarar que esta tipa es la comandante suprema de los Shukis es como esta responde que no sabe nada sobre mato comentando que este es un mundo lleno de maldiciones tras separarla de Yuki es como anuncia ponerle fin a este sin embargo esta al verlo se detiene con una cara de sorpresa y cuando iba a decir quien era Yuki es como Kyoka se interpone consiguiendo herir a la tipa pero no al unicornio al ver que estos escapan Kyoka pierde el control y ordena a Yuki atacarlos por la espalda sin embargo al verlo ayudar a sus compañeras caídas es como esta recupera la compostura y le comenta que la seguridad de las chicas es su máxima prioridad en esas es como se da cuenta que se dejó llevar por la ira lo que por poco expone la vida de sus colegas tras estos escapar es como nos movemos al dormitorio donde ambas chicas se encuentran pero gracias a que sus heridas son muy leves y por parte de estos dos vemos a Kyoka recompensándolo aunque sigue sin creer que estas cosas asquerosas salgan de su subconsciente en fin Kyoka no pierde el tiempo y mientras andan en estas es como conversan la situación actual Yuki se disculpa por haber dejado escapar al unicornio pero por parte de esta dice estar agradecida por proteger a sus compañeras en cuanto a la chica que monta el unicornio dice que se podría tratar de una nueva especie de Shuki resaltando que esto conmocionará al país cuando se ve la noticia de Shukis que pueden comunicarse en esas es como Yuki le vuelve a comentar el caso de su hermana resaltando que la tipa esta tenía ciertos aires de ella por lo que tiene una hipótesis de que podría ser ella aunque bueno la conversación y lo que están haciendo durante esta la verdad me da más risa que cualquier otra cosa se resalta una posibilidad de que puede hacerlo aunque el tema de que Yuki no encaje con el perfil del hombre más apuesto de todos como que va descartándolo pero bueno la escena sigue un poco más con más vistas movimientos roces y un pisotón pero no nos concierne aparte que tengo hambre por otro lado Yuki aún tiene preguntas con respecto a la chica Shuki ya que si es su hermana porque ataca a la feda entre otras preguntas relacionadas a cómo sobrevivió y qué deberá hacer cuando se vuelvan a encontrar en fin tras ser consentido por Nei es como Yuki despeja sus dudas y está decidido a averiguar si la chica es su hermana y ya que estamos hablando de esta chica la vemos como es sanada por la saliva de esta otra lo que nos revela que sí hay Shukis como ella además de dejarnos en claro que sí es la hermana de Yuki la cual tiene también sus preguntas del cómo terminó en la feda y con la forma de un Shuki volviendo con Yuki este toma un baño donde Suruga llega para agradecerle por salvarla con un baño en la espalda sí la cosa es solo fanservi ya que Yuki la vería sin nada pensando que le jugaría una broma aunque parece que esto sí le gustó a ella no podemos decir lo mismo de Himari quien quería hacerle la del Chainsaw Man aun cuando este puso un letrero de baño ocupado pero es salvado gracias a que dos chicas aparecen en el dormitorio Yuki quien cree eran intrusos Himari lo detiene diciendo que son miembros del sexto escuadrón la rubia se presenta como la comandante del sexto escuadrón Tenka y la otra como la subcomandante Asuma tras ser digamos incitado por la rubia esta pide que le traiga Kioca pero por la cara de esta parece que las cosas no saldrán bien Niall